¡Suscríbete al canal! ¿Qué es esto? ¿Dónde vas? Estoy estudiando a ver qué es eso ¿Qué te hace que estudias? ¿Acá devolverme el baño? Vamos a tener que cantarle de nuevo ¿Qué le vamos a hacer? 3 o 4 veces te la ha cantado más o menos ¡Justo! El espíritu No, pero si está la gorda del otro lado Me venís a mí ¡Hasta la versión cumbia! Está mal ¿Qué haces? ¿Dónde quieres decir? ¡No! ¡Está atrás nuestro! ¡Está atrás nuestro! ¡Qué film ni film! ¿Hay ruina? Sí, hay un tótem acá La vi En la montaña está Yo tengo otro ¿Tierra embrujada será? Y lo más probable Tierra de Psycho Cuando me pego un hit ¡Rompela! ¡Uuuuy! ¡Ay! ¡Me da! 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 ¡Hop! ¡Vale! ¡Pale! ¡Pale! ¡Ten cuidado! ¡Pale! ¡Te rindas! ¡No! ¡Quedate de la goma! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Me cajo! Andá, andá, que te lo salvan, boluda Echa pelota, ahí la tenés conmigo La guiada ¿Cómo es este, ojo? Correte, gorda Vale, vaya, Ash Sí, me cuelga Ese mismo, no, sí, ese mismo, José Feliz cumple, Ibi La música te la... 40 veces la cantamos Me viene Ahí está, José Bienvenido No me viene, no me viene Me venía a mí Lo rompo el otro tótem, eh ¿Qué, hay otro todavía? Ahí atrás tuyo, ¿ya lo rompiste? No, yo rompí el otro Ahí, justo en esa montaña, ¿dónde estás? Este no hay nada ¿Cómo que no? No Ah, se apagó, se apagó este Ojo pago Sí Lo saco, lo saco Echa pelota ¿Qué la tenés conmigo? ¿Lagueada? No, le cayó el lente por tarado ¿Cagona? ¿Qué querés? Uh, lo tengo en el horta Está lagueada Derecha, izquierda, 360 Perdón, perdón Perra ¿Qué perdón? Vení ¿Te podés correr, por favor? Que es mío me tiró ¡Qué bolacero que sos! Después de que leen un mensaje en el Discord, por favor Ahí vi Por su gran día Oh, no me deja terminar ese Hay que sacar la de medio Hay que sacar la de medio Va a quedar pegado Si, estoy tratando de sacar esta Yo voy a dejar a uno en 99 ¿Dónde se aporta lagueada? ¡Dale, lagueada! ¡Qué la pila! ¡Qué amada! ¡Ahí! ¡Oh, esta está ahí! ¿Cómo está la cámara ya no? ¿Cómo está? ¿La cámara ya? ¿No? ¿No? Lo patea en vez de seguirme no pero para que son eso toda la de adentro tendrán que sacar mientras la de la gasolinera y verdad saca vos yo lo hacía molestar acá, sacala vos yo ahora voy para allá no lo rompito ahí, uy listo, acá saco otro listo ya está, ya está viene, viene, viene está lejos, terminala está lejos, terminala está lejos, sí no te deja de entrar al discord vos no te deja de entrar si, si, agregame cuando vos quieras ahí te dejo el coso no te deja de entrar no te deja de entrar bueno, mientras mientras Gracias. 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 Gracias.